Si hablamos de los morentes, hablamos de arte, hablamos de poderío, hablamos de duende, hablamos también de alraza, de pureza, de talento, de poesía, de belleza. Eso es hablar de morente estrella. Lo difícil es hablar ahora, después de lo que has dicho tú. Es muy difícil, qué bonita definición de mi casa, qué bonito que defino en tu casa como la casa de la tradición, de la traducción, de la cultura, del amor al arte, como bandera, como herramienta de trabajo. La verdad es que mi padre siempre decía que nosotros somos obreros del arte y no se equivocaba, porque para mí la música me da de comer, es mi alimento diario. No viviría si no es gracias a la música, pero también es mi profundidad, son mis ancestros, son mis raíces. No solamente es mi trabajo, hay quien vive su vida y luego su trabajo va por otro derrotero, su profesión. En mi caso mi vida está muy unida a mi carrera y en mi casa los principios como seres humanos van muy unidos también a las profesiones que tenemos. Yo como cantadora tengo la obligación moral, artística y humanística, quizás de seguir el legado y el caminar que ha fragua a Morente. Morente por Bulería, Morente por Soleá, por Martinete y ahora Morente, Leo. Bueno, este disco es un disco de mis sentimientos, nace de lo más profundo de mi ser, de mi espíritu y yo nací en agosto, igual que este disco, se ha gestado en ese tiempo. Los dos somos hijos del rey León y la verdad es que para mí es un sueño poder compartir con los demás este trabajo que sale de lo más profundo del alma, en este espacio, en este tiempo que nos ha dado lugar a pensar y a entender la vida de otra forma, quizás de otra manera. Yo llego con ganas de hacer divertirse a la gente porque tengo ganas de divertirme, porque tengo ganas de vivir la vida y a pesar de haberlo grabado en tiempos de pandemia, porque va a ser ahora tres años de pandemia y hemos vivido las enfermedades de familiares cercanos que hemos tenido que han caído malitos, de gente a la que queremos mucho y no hemos podido abrazar, no hemos podido ver, es decir, hemos vivido con una serie de dificultades que han ido moldeando este tiempo nuestra existencia, de todos además, no en concreto tuyo, mío, del vecino o del país de al lado, el mundo entero ha sido un mal, eso ha sido algo que nos ha afectado al mundo entero de manera generalizada y hay que, y esta promoción desde luego, Ángel, es muy diferente a cuando nos enfrentábamos a esa promoción de COP, la verdad. Bueno, yo creo que los felinos tienen algo, o yo tengo algo con ellos, tengo algo con esos animales que me, como a mi madre le pasa con las aves, mi madre es un águila, mi madre es un pájaro, y yo soy león, igual que, que le sucedía a mi padre, mi padre era un animal escénico, maravilloso, pero que luego no cambiaba tampoco en la vida, en el día a día, ni necesitaba pegar un gran cambio en el escenario, era un tipo que era muy fiero, pero a la vez muy noble, muy fiero en su carrera, en su vida, en su lucha contra las injusticias, pero luego era alguien muy normal, en su día a día era alguien muy sincero, muy sencillo, muy humilde, muy noble, y creo que ese animal se identificaba mucho con él, entonces a mí me pasa mucho como a él, me identifico mucho con los leones, en general, leones, leonas, ya estamos, otra vez entramos en ese mundo y en ese gran debate eterno, que es el de la igualdad, bueno, para mí no es un debate, para mí es casi una condición de vida, el poner en una balanza quién es más importante, el hombre, la mujer, me ha parecido siempre bastante lejano, bastante ridículo, ni he considerado nunca al hombre por encima de la mujer, porque no me lo han enseñado así en casa, ni tampoco tengo la necesidad de sentirme más importante que el hombre, me gusta el ser complementario, aunque no cabe duda que gente, personas, mujeres como Rosalía de Castro, por ejemplo, que está en tu disco muy presente, Sí, 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 Chabela Vargas también, está en tu disco, esas rancheras, que se les garra, esa sangre hirviendo, también es lo que vamos a poder escuchar en estos 10 temas, si no me equivoco, que son los que has grabado en este disco. ¿Cómo son? ¿Por qué Chabela? ¿Por qué Rosalía? ¿Por qué produce Carbonell? Bueno, la producción de Antonio, la cual le agradezco muchísimo porque ha sido un disparo directo al corazón, él me conoce muchísimo, el motivo de hacer este disco producido por él es porque él lleva acompañándome muchísimos años en el escenario, yo, toda mi carrera ha pasado conmigo por los escenarios más importantes como Nueva York, como Canary Hall, como Royal Albert Hall, Londres, París, Roma, hasta los más anónimos y más familiares como son nuestra casa o lugares que nadie conoce, un espacio muy pequeño donde se expresan las sensaciones más íntimas y él conoce todo eso, entonces era un buen puente, era el productor perfecto para sacar en estos tiempos tan complicados donde hay que alternar y turnarse con situaciones, con circunstancias difíciles de llevar para todos, como la salud de nuestros familiares, por ejemplo. Si no hacía Antonio este disco, que somos familia, que vivimos muy cerca, que estamos muy unidos, no me lo podía hacer nadie, era él quien tenía que hacerlo, lo ha hecho y creo que lo ha hecho de una manera muy elegante, muy cuidadosa y muy respetuosa con lo que yo necesitaba sacar y desde aquí le quiero dar las gracias, quiero darte las gracias Antonio, Antonio Carbonell, qué importante que haya estado este trabajo en tus manos, que haya permitido, que haya aflorado o florecido mi verdad, mi verdad, porque de alguna manera este disco es una gran verdad, no es que los otros no lo sean, por supuesto que lo son, yo no sé hacer nada, si no es verdad, si no es auténtico. Un disco estrella que sale cuando, por fin, al final de ese túnel, empezamos a ver la luz y en esa salida de ese túnel vemos media cara de estrella morente, media cara de una leona preciosa con diez temas y esa pureza, esa pureza que siempre está en tu quejío, en tu voz. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el trabajar en estos diez temas? ¿Cómo ha sido ese quejío? ¿Cómo ha sido estos dos años? Para que después, después del 19, ahora a puertas del 22, volvamos a escucharte con esa templata, con esa fuerza, con esa energía. Bueno, mira, hablabas antes de la portada del disco y antes me decías, eres más león o más leona, yo creo que ha sido un poco un juego también, esto es un león, pues ya sabes que el que tiene la melena es el león, ¿no? Entonces, yo he jugado también un poco con eso porque también hay una parte, todos llevamos una parte femenina y una parte masculina en el interior y entonces esa era una forma de expresar mi dualidad, mi necesidad de sacar esas partes diferentes que todos llevamos. Y el ser humano y en este caso yo creo que las mujeres nos queda muchísimo por hacer, pero te comentaba también antes, te nombraba a Rosalía de Castro, que es la autora de la letra del texto de nuestro single, del Dicen. Rosalía, por ejemplo, fue una de las grandes maestras de las grandes mujeres ejemplares que nos han ayudado a que el mundo sea un poco mejor, ¿no? Como le sucedió también a su paisana, también gallega, doña Emilia Pardo Bazán y luego heredera de toda esa maravilla de literatura defensora de los derechos, de los desprotegidos, de los débiles, de los perdedores. No, vamos a hablar de perdedores, vamos a hablar de ganadores. Es que ganadores, ganadores, estrella. Es que quería almenar a Almudena, Ángel, que es muy importante. Quiero llegar hasta Almudena. ¿Puedo? Luego eso lo editas tú. Por supuesto. Vale, te lo voy a resumir muy pronto, ¿vale? Te lo voy a resumir. El single del Dicen pertenece a Rosalía de Castro, que era una gran defensora de los derechos y una de las escritoras que mejor han salido a plasmar y alzar la voz ante las injusticias, como le hiciera también su paisana gallega, maravillosa, doña Emilia Pardo Bazán y luego, posteriormente, nuestra escritora más contemporánea y más genial, que es Almudena Grandes. Grande, Grande es el apellido Morente, porque Grande, ese apellido se va expandiendo cada vez más por los escenarios. Estrella, tu hermano, tu hermano, ahora mismo cargados de grandes éxitos, disfrutando de los aplausos, disfrutando de nuevos trabajos discográficos. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese momento de los hermanos, hablando de sus éxitos? Tu hermano, ahora mismo está en un momento maravilloso, igual que también nuestro hermano. Te voy a contar una anécdota muy graciosa que lo te lleva con mi niña y quería comprar el disco de su tía, de Soleá. Y cuando lo fuimos a pagar, también dijo, oye, pero espera un momento, vamos a buscar también el de Kiki. Y entonces, cuando fuimos a pagar, lo me dijo, no, no, mamá, espera tu momento, y mejor lo compramos el 4 o el 5 cuando tú vuelvas. Y ahora ha salido el tuyo, el 3, y así compramos los de los tres hermanos, que los tres tenéis disco en el mercado. Entonces, le he prometido que así lo haremos y seguro que será un momento muy emocionante, el de ir a una estantería de las NAC o de cualquier, o meterse en cualquier plataforma digital y ver que estamos los tres hermanos ahí en el mercado de la música, en la lucha, en nuestra batalla, en nuestra profesión, con tres discos, con tres trabajos diferentes, Soleá con el suyo, Enrique con el suyo, Kiki, y yo con este disco, Leo, que tantas ganas tenemos de compartir. Nuestra vida es el cante, es la música, es el trabajo sobre la cultura y es lo que nos han preparado, es para lo que nos sentimos útiles y es lo que pretendemos avanzar y desarrollarnos. Así que es un año muy especial el de tener un disco cada hermano en el mercado. Es el año morente, el año de los morentes, y ya casi para despedirnos en ese año de los morentes, es una excelencia maravillosa que ha dejado de Morrique y que pasará gracias a la vida, a la historia de la música y a la historia de la humanidad. Así que nos gustaría que, no sé, un pequeño quejillo de estrella, o bien por Chabela, o bien por lo que tú quieras. Te iba a hacer un poquito de Chabela, pero te iba a hacer del single, ¿vale? Te iba a hacer un pequeñito detalle sobre el single, sobre Rosalía de Castro, que no ha sido una casualidad elegirla, sino que para mí es uno de los mejores ejemplos que podemos tener las mujeres hoy en día, ¿no? Y ella decía algo así en su letra como... De mí murmura la gente y exclama y dice... Ahí va la loca soñando la gente dice... De mí murmura la gente y exclama y dice... Ahí va la loca soñando la gente dice... Algo así. Muchas gracias, estrella. De verdad que mirarte a ti es mirar al cielo, mirar al cielo, es mirar la belleza que tiene toda tu familia, todo tu ADN. Qué bonito. Gracias a ti.